Estamos de regreso con esta lamentable tragedia sucedida hace dos horas con 15 mil hogares a García en Nuevo León en donde durante el cierre de campaña de la candidata Loreña Canabati, candidata a la alcaldía de este municipio y en presencia del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez el templete de este acto de campaña se desplomó dejando un saldo preliminar que al momento es de 5 personas muertas 18 heridas, aunque hay reportes en hospitales de que serían más personas, se está hablando de alrededor de 60 estaremos pendientes de la cifra oficial me enlazo con mi compañera Sara Pablo, ya hay reacción por parte del presidente de la república de esta lamentabilísima tragedia ya en el norte del país, Sara buenas noches Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó vía telefónica con Samuel García gobernador de Nuevo León, quien en ese momento le informaba de 4 personas fallecidas y 15 heridos el ejecutivo colocó en sus redes sociales un mensaje lamentó por supuesto este accidente en San Pedro García donde estaba el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y bueno pues aprovechó por supuesto para enviar un abrazo a familiares, amigos de las víctimas y simpatizantes de Movimiento Ciudadano también reportó pues que están atentos seguramente con las distintas dependencias gubernamentales colaborando para pues atender en primera instancia por supuesto a las personas que están heridas gracias Sara Pablo, estamos pendientes, buenas noches buenas noches bueno y esta por supuesto no es la única reacción al respecto de esta terrible tragedia allá en San Pedro García García en Nuevo León la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por sigamos haciendo historia deseó en su cuenta de Twitter publicó que desea que todo esté bien con las y los candidatos y asistentes al evento de Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León tenemos más reacciones, está la candidata Xochitl Galvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, también en Twitter escribió de todo corazón deseo que no haya heridos de gravedad por lo ocurrido en el evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León expresa su solidaridad con el candidato Álvarez Maynes con los candidatos de su partido en el estado y los asistentes al evento y a la población de la zona metropolitana de Monterrey los invita a que estén atentos de las comunicaciones de protección civil por los fuertes vientos y la tormenta eléctrica que hay allá en esa ciudad bueno pues tenemos información también un comunicado por parte de Movimiento Ciudadano en donde pues da a conocer que lamentan este hecho lamentan lo sucedido lamentan profundamente el accidente tenemos más reacciones también no sé si podemos verlas Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación expresa su solidaridad con los simpatizantes de Movimiento Ciudadano de Nuevo León y con el equipo de campaña el candidato presidencial Jorge Maynes por el accidente ocurrido en San Pedro Garza García ya se encuentran en el lugar señala la secretaria de Gobernación Luisa María, alcalde, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano con el plan DN-13 disponibles los hospitales federales para atención inmediata que se requiera están en comunicación con el gobierno del estado Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad Federal lamenta la tragedia ocurrida en San Pedro Garza García en Nuevo León y expresa solidaridad con los simpatizantes de Movimiento Ciudadano y con el candidato Maynes los equipos de protección civil señala estatal y federal están en la coordinación Loreña Canabati la candidata San Pedro Garza García que estaba en el templete durante el momento del colapso acompañando al candidato a la presidencia pues escribe que no hay palabras para describir el dolor y la tristeza que causa en todos el terrible accidente sucedido el día de hoy en el evento de campaña en este momento lo único que puede pensar señala es en los afectados y en sus familias mi equipo y yo bueno vamos a regresar porque no lo había acabado de leer por favor mi equipo y yo ya estamos en coordinación con las autoridades para que se les dé toda la atención y todo el apoyo ellas y ellos son lo más importante eso eso señala tenemos más reacciones también Zoe Robledo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social pues señala que ante el accidente en San Pedro Garza García de Nuevo León Twins ha alertado a todas las unidades médicas del estado para la atención de lesionados hasta el momento 18 pacientes han arribado a la unidad de medicina familiar número 7 en San Pedro los mismos presentan lesiones señala Leves y solo una persona con fractura nos solidarizamos con los simpatizantes y equipos de campaña de Movimiento Ciudadano y señala señala que van a seguir informando Clara Brugada candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México señala que se solidariza con las y los candidatos y asistentes al evento de Movimiento Ciudadano en San Pedro García García de Nuevo León y bueno pues se encuentra en espera de que se encuentren bien más adelante me vuelvo en la sala bueno Jorge Álvarez Maínez esto se lo leía hace unos segunditos se lo repito pues iba a viajar a Tlaxcala a Hidalgo el día de mañana suspende pues este viaje así como todas las actividades de campaña también han suspendido su vuelo de regreso dice que estará en Nuevo León al pendiente de la situación y de las víctimas